Hola nuestros maravillosos espectadores, bienvenidos a nuestro canal. Podrás encontrar todos los chismes que quieras sobre famosos en nuestro canal. Estás en la dirección correcta donde podrás acceder instantáneamente a las últimas noticias. Para ser el primero en recibir información sobre nuevos vídeos, no olvides suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones antes de ver nuestro vídeo. También puedes apoyarnos más haciendo clic en el botón unirse. También estaré esperando tus comentarios. No olvides ver nuestros vídeos hasta el final para obtener información detallada sobre el tema. Gracias. Pasemos a nuestro vídeo. A Atayu Lusoy y a Zalkayi, las populares estrellas de la televisión turca, se ganaron el corazón de la audiencia hace años con la armonía que mostraron en la serie de televisión Anferiacoidum. El dúo, que no había estado involucrado en un proyecto juntos durante mucho tiempo, esta vez se unió para un proyecto de responsabilidad social. Aquí están los detalles de la acción conjunta de A Atayu Lusoy y a Zalkayi. A Atayu Lusoy y a Zalkayi anunciaron que han implementado el proyecto de responsabilidad social en el que han estado trabajando durante mucho tiempo. El dúo llamó mucho la atención con este proyecto, cuyo objetivo es crear conciencia, especialmente sobre la educación de los jóvenes y la conciencia medioambiental. El objetivo del proyecto se determinó como brindar igualdad de oportunidades en educación a los jóvenes y aumentar la conciencia ambiental. U Lusoy y Kaya anunciaron que planean organizar diversos eventos y campañas para crear conciencia sobre estos temas. A Atayu Lusoy y a Zalkayi aparecieron juntos ante las cámaras en la rueda de prensa celebrada para promocionar el proyecto. El reencuentro del dúo después de muchos años despertó gran interés por parte de la prensa y los fans. En la conferencia de prensa, A Atayu Lusoy dijo, estoy muy feliz de haber implementado este proyecto con Azal. La educación de los jóvenes y la conciencia ambiental son muy importantes para nosotros. Haremos todo lo posible en este sentido. Azal Calle dijo, es fantástico reunirme con Atay después de muchos años. Es un gran honor para mí trabajar juntos en este proyecto. Los talleres de educación y medioambiente que se organizarán en el ámbito del proyecto tienen como objetivo aumentar los conocimientos y habilidades de los jóvenes. En los talleres, los jóvenes podrán superarse con formación impartida por expertos en diversos campos. A Atayu Lusoy y Azal Calle también liderarán la campaña de limpieza ambiental organizada dentro del alcance del proyecto. El dúo contribuirá a aumentar la conciencia ambiental participando en eventos de limpieza que se llevarán a cabo en varias regiones. Ulusoy y Calle pretenden llegar a audiencias más amplias con las campañas que lanzarán en las redes sociales. Informarán a todos los que quieran apoyar el proyecto a través de publicaciones y transmisiones en vivo en las plataformas de redes sociales. Muchos nombres famosos apoyaron este proyecto de responsabilidad social de Atayu Lusoy y Azal Calle. Muchos nombres famosos, especialmente de la comunidad artística y deportiva, tienen como objetivo crear conciencia contribuyendo al proyecto. En el marco del proyecto, se concederán becas educativas a estudiantes con medios económicos insuficientes. Ulusoy y Calle afirmaron que estas becas contribuirán a la educación de los jóvenes y les ayudarán a convertirse en personas exitosas en el futuro. Se cooperó con muchas organizaciones no gubernamentales e instituciones educativas en la implementación del proyecto. Gracias a estas colaboraciones, el proyecto pretende llegar a un público más amplio y ser más eficaz. Los fanáticos de Atayu Lusoy y Azal Calle enviaron mensajes de apoyo al proyecto en las redes sociales. Los fanáticos declararon que estaban muy felices de que el dúo se uniera en este proyecto significativo. El lanzamiento oficial del proyecto se realizó con una gran organización. En el lanzamiento se brindó información detallada sobre el proyecto y se presentaron eventos futuros. Ulusoy y Calle volvieron a subrayar su confianza en el proyecto en sus discursos de lanzamiento. El proyecto también suscitó gran interés por parte de los medios de comunicación. Los programas de televisión y los periódicos llevaron el proyecto a los titulares. La acción conjunta de Ulusoy y Calle también tuvo un gran impacto en el mundo de las revistas. El primer evento del proyecto fue una campaña de limpieza ambiental celebrada en Estambul. Ulusoy y Calle llamaron la atención sobre la conciencia medioambiental limpiando la playa con voluntarios en el evento. Los seminarios de formación que se llevarán a cabo en el marco del proyecto tienen como objetivo proporcionar a los jóvenes conocimientos y habilidades sobre diversos temas. En los seminarios, los jóvenes podrán superarse con la formación impartida por expertos. El proyecto también atrajo la atención internacional. Ulusoy y Calle colaboraron con organizaciones no gubernamentales e instituciones educativas en varios países, lo que permitió que el proyecto adquiriera una dimensión global. Aatay Ulusoy y Azal Calle participarán activamente en eventos para crear conciencia medioambiental. Su objetivo es concienciar sobre la concienciación medioambiental, especialmente en actividades dirigidas a los jóvenes. Ulusoy y Calle proporcionarán información periódica sobre el proyecto a través de sus cuentas de redes sociales. Su objetivo es llegar a un público más amplio informando a sus seguidores sobre los eventos y campañas realizadas en el ámbito del proyecto. La acción conjunta de Aatay Ulusoy y Azal Calle continuará en el futuro. El dúo planea llegar a más personas y generar mayor conciencia mejorando constantemente el proyecto. Ulusoy y Calle invitan a todos los que quieran apoyar el proyecto a unirse a esta acción significativa. Bajo el lema, juntos podemos ser más fuertes, el dúo quiere que todos den pasos para un futuro mejor contribuyendo a este proyecto. Las becas y seminarios educativos que se ofrecerán dentro del alcance del proyecto tienen como objetivo ofrecer igualdad de oportunidades en educación a los jóvenes. Ulusoy y Calle afirman que estas becas ayudarán a los jóvenes a convertirse en personas exitosas en el futuro. Las campañas de limpieza ambiental y las actividades de sensibilización tienen como objetivo concienciar sobre la concienciación medioambiental. Ulusoy y Calle destacan que proteger el medioambiente es responsabilidad de todos. A Atayu Ulusoy y Azal Calle dan mensajes esperanzadores sobre el futuro con este proyecto. Su objetivo es ayudar a los jóvenes a tener un futuro mejor contribuyendo a su educación. La acción conjunta de A Atayu Ulusoy y Azal Calle tuvo un gran impacto en el mundo de la televisión y el cine turco. Este proyecto de responsabilidad social, implementado por el dúo Juntos, tiene como objetivo crear una conciencia significativa en la sociedad contribuyendo a la educación de los jóvenes y aumentando la conciencia ambiental. Parece que se hablará de esta importante acción y se tomará como ejemplo durante muchos años más. Muchas gracias por ver mi vídeo. A medida que lleguen noticias de nuestros actores famosos, se las transmitiremos a ustedes, nuestros valiosos seguidores. Estén atentos para obtener acceso instantáneo a las últimas noticias. Suscríbete a nuestro canal y comparte el vídeo. Manténgase informado sobre nuevos vídeos activando las notificaciones para ser el primero en verlos. Nos vemos en el próximo vídeo. Cuídate, adiós. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!